La comisionada presidente del INAI, Jimena Puente de la Mora, convocó a los partidos políticos a sumarse al compromiso público para reconstruir la confianza de los ciudadanos en sus autoridades e instituciones. Nuestro momento histórico es propicio para que los partidos políticos reestablezcan la cercanía, pero sobre todo la confianza de los ciudadanos, asumiendo el liderazgo del combate a la corrupción y el impulso al acceso a la información. El INAI suscribió el Acuerdo Nacional por la Transparencia con los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, Morena y Movimiento Ciudadano, en ceremonias donde la comisionada presidente recalcó que las fuerzas partidistas han jugado un papel fundamental en la vida democrática del país. No obstante, enfrentan hoy una importante crisis de legitimidad ante la ciudadanía. En ese sentido, afirmó que los líderes de la clase política deben entender que la reforma en transparencia, que los incluye como nuevos sujetos obligados, no es una respuesta coyuntural al reclamo ciudadano y de organizaciones de la sociedad civil. Por el contrario, la reforma en materia de transparencia, la ley general y sus leyes secundarias correspondientes pretenden contribuir a la generación de un sólido sistema de pesos y contrapesos que a través de la rendición de cuentas y el acceso a la información impulse un nuevo equilibrio en el interior de nuestro sistema democrático. Durante su participación, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, en su calidad de coordinador de la Comisión Permanente de Vinculación con Nuevos Sujetos Obligados del INAI, sostuvo que el acuerdo pone de manifiesto el interés de los partidos y del instituto para mantener un diálogo permanente de colaboración. Será el diálogo para estar al pendiente de ayudar, sobre todo a los partidos que están naciendo, que son recientes en el tiempo, porque naturalmente hay mucho más por hacer y en ello estaremos al pendiente de sus plataformas, de sus vehículos de comunicación vía las obligaciones de transparencia que son abundantes. Al tomar la palabra, el comisionado Oscar Mauricio Guerrafort coincidió en que los partidos tienen una gran oportunidad para recobrar la confianza ciudadana, una vez que son nuevos sujetos obligados directos de la transparencia, con 48 obligaciones comunes y 30 específicas de acceso a la información. Creo que la transparencia puede ser un aliado de los partidos políticos, pues en algo que es muy importante para los partidos, que es obviamente tener el aval, el apoyo, la simpatía de los ciudadanos. Por su parte, la secretaria general de Morena, Jade Colpolemsky-Gurditz, reconoció el trabajo del INAI en la lucha contra la corrupción y con ello, la importancia del acuerdo para impulsar una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, que si resolvemos el problema de la corrupción a través de la rendición de cuentas, de la transparencia, vamos a resolver la mayor parte de los problemas que nuestro país tiene. El descontento muy válido que tiene la ciudadanía y las críticas que se hacen al gobierno como a los partidos tiene mucho que ver en la falta de transparencia y de rendición de cuentas. Por su parte, Dante Alfonso Delgado Ranauro, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, señaló que es necesario empoderar a la sociedad y contar con ciudadanos más informados, reafirmando que su partido cumplirá cabalmente con sus responsabilidades en materia de transparencia, respetando el principio de máxima publicidad. Ahora queremos ir mucho más allá. Queremos que la cultura de la transparencia y rendición de cuentas sea práctica, obligada en todas las instituciones públicas del país. Y hoy precisamente por ello están aquí presentes nuestras compañeras y compañeros integrantes de los órganos regionales, porque queremos significar a Movimiento Ciudadano como la organización más transparente del país. El Acuerdo Nacional por la Transparencia busca establecer las bases y mecanismos de coordinación conjunta para que, dentro del ámbito de sus competencias, los partidos políticos desarrollen estrategias y actividades que promuevan y fortalezcan la cultura de la transparencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, la adecuada gestión documental y la rendición de cuentas. En las ceremonias de firma de los convenios estuvieron presentes los comisionados Arely Cano Guadiana, María Patricia Cursain Villalobos y Joel Salas Suárez. Además, el enlace titular de transparencia de Morena, Gustavo Aguilar Michelli, y la presidenta de la Comisión Nacional de Transparencia y Acceso a la Información del Partido Movimiento Ciudadano, Nelly del Carmen Vargas Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!